Soy Natarí, estudio Ingeniería Comercial en la Universidad del Pacífico y decidí estar acá porque nos ayuda a desarrollar mucho más las habilidades creativas y las habilidades blandas. Aquí la enseñanza es mucho más personalizada. En cada uno de los ramos que nosotros tenemos, nos enseñan a generar ideas de negocios que sean sustentables y además a ejecutarlas. Por eso estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada.